En dondequiera que llegaba, la gente ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos le dejara tocar la punta de su manto. Lo que toda esta gente hace no es normal. Se atreven a tocar a gente impura, por su parte los impuros se atreven a tocar a Jesús, y Jesús por su parte les da vida. Te damos gracias, Señor, por las personas que nos han llevado a Ti, y a la vez por las que hemos podido llevar hacia Ti. Es verdad que en muchas ocasiones has sido por interés alcanzar un milagro, ser sanado corporal o espiritualmente, o para pedirte cosas. Perdona nuestra superficialidad, pero te pedimos que nos regales Tu gracia, para seguirte solo por amor, porque si te tenemos a Ti, lo tendremos todo. Amén.